Hola, ¿qué tal estudiantes de primer año de secundaria? En esta oportunidad vamos a ver la primera parte del sistema de ecuaciones. Quienes habla es la profesora Laura y empezamos entonces con el video de esta semana. Primero vamos a ver qué es un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que tenemos aquí, miren, fíjense, observa que tiene, en este caso, dos ecuaciones con dos variables, dos incógnitas. Por eso se llama sistema, ya no son ecuaciones, sino es un sistema, tiene dos ecuaciones. Entonces vamos poniendo acá dos características. Tiene dos ecuaciones y tiene dos incógnitas, ¿ya? También pueden haber tres ecuaciones, tres incógnitas y así, ¿ya? Pero solamente vamos a estudiar cuando hay dos incógnitas. Entonces, si yo busco un valores, valores a X y a Y que satisfacen simultáneamente a ambas ecuaciones, estaría hallando el conjunto solución o la solución de ese sistema. Por ejemplo, si escojo el valor de X igual a 2 y Y, perdón, Y, vamos a borrar acá, Y igual a menos 3, ¿ya? Y igual a menos 3. Entonces, ¿qué pasa si comprobamos que estos valores satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente? Entonces, vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar, reemplazamos. Aquí en la primera ecuación, en la primera ecuación, vamos a comprobar, le ponemos a X el valor de 2 y a Y le ponemos el valor de menos 3. Tiene que darme 1. A ver, vamos a comprobar. 2 por 2, 4 más menos 3, 1. 1 es igual a 1, verdadero. Sí, se cumple, ¿no? Se cumple, se cumple. Y para la segunda ecuación, hacemos lo mismo. Reemplazamos los mismos valores. 5 por 2, que vale X, menos Y, que vale menos 3. Y eso debe ser igual a 13, dice. A ver, 5 por 2, 10. 10 menos por menos más 3 es igual a 13. 10 más 3 es 13. 13 es igual a 13, verdadero. Se cumple, se cumple. Entonces, se cumple para ambos, ¿sí? Para ambos se cumple el sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ambos valores son la solución a ese sistema de ecuaciones. Entonces, ambos valores van a ser la solución al sistema de ecuaciones. ¿Cómo hemos logrado encontrar estos valores? Pues, de aquí vamos a ver algunos métodos. ¿Ya? Para encontrar esos valores. Bien, ¿cuáles son esos métodos? Entonces, empezamos por el método de sustitución. ¿Ya? En el método de sustitución, yo voy a tener, mira, acá tengo un ejemplo. Ya voy y tengo dos ecuaciones, una y dos. Y tengo dos incógnitas, X y Y. Es un sistema de ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar X y vamos a hallar Y, utilizando el método de sustitución. Como su nombre le dice, sustituir una variable por otra. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, voy a elegir cualquiera de las ecuaciones. El más facilito es el 2, pero también puedes elegir 1. Elijamos el primero en orden. Ya, en la ecuación 1, ¿qué hacemos? Copio acá, X más 2Y es igual a 17. Y voy a despejar X, ¿ya? X lo voy a dejar solo. Recuerda que despejar significa dejar solo. Este 2Y pasa al segundo miembro restando. Te queda 17 menos 2Y. Ya está. Este me va a quedar, esta es la ecuación 1 en romanos, ¿ya? Ahora, pasamos a la segunda ecuación. La segunda la voy a copiar acá. 2 es X menos Y igual a menos 1. ¿Y qué vamos a hacer? Reemplazamos o sustituimos, voy a poner sustituimos, sustituimos. 1 en 2, ¿ya? 1, ese 1 en romanos, en la ecuación 2. Vamos a sustituir, por eso se llama sustitución. ¿Qué hacemos? Sustituimos 1 en 2. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a reemplazar aquí. X ya no va a ser X, sino 17 menos 2Y. Voy a poner aquí una línea. X menos 2Y, perdón, menos Y es igual a menos 1. Es igual a menos 1 y reemplazamos ahí, sustituimos. X vale 17 menos 2Y y el otro lo bajamos, menos Y es igual a menos 1. ¿Cuánto es menos 2Y menos Y? Es menos 3Y y es igual a menos 1. Este menos 1 pasa a sumar 17 más 1, es igual a 3Y. Sumamos 17 más 1, 18. Es igual a 3Y como si resolviéramos la ecuación de primer grado. 18 entre 3, por lo tanto me queda que Y es 6. Ya tengo Y, ahora vamos a hallar X. Hallamos X, ya hay Y, hallamos X. ¿Cuánto me quedaría? Reemplazo acá. X es igual a 17 menos 2 por Y, pero Y vale 6. 2 por 6, 12 y me queda 17 menos 12. X vale 5. Ya tengo X, tengo Y y ese sería el conjunto solución. Ya X es igual a 5 y Y es igual a 6. Vamos a ver el siguiente método. Mira, en la sustitución despejamos una variable cualquiera. He despejado X, acá está, mira. Lo voy a encerrar, hacemos el repaso. Despejo X, es este, ahí está, y lo reemplazo. Ahí sustituyo en 2, ya lo sustituyo en 2, sustituimos. Y empezamos a hallar, primero hallamos Y y luego hallamos X. Puede ser que primero hallamos X o Y, depende de la ecuación que escojas, ¿ya? En la segunda método, que se llama el método de igualación, mira, tenemos la misma ecuación. Vamos a ver que vamos a encontrar los mismos valores. Ya, vamos a ver, este es el sistema de ecuaciones. Ahí está el sistema de ecuaciones. Y me piden resolver, pero utilizando el método de igualación. ¿Qué hago? ¿Por qué se llama igualación? Porque vas a igualar dos cantidades. ¿Cuáles? Vamos a despejar X. Aquí despejamos X. Entonces lo despejo, ¿qué quiere decir? Que dejo solo X. X es igual, voy a pasar este 2Y a restar. Te queda 17 menos 2Y. Y acá también, hacemos lo mismo. Despejo X, la misma variable. X es igual, entonces este más Y pasa con menos, perdón, este menos Y pasa con más Y. Más Y. Y ahora, como los dos son iguales, el método dice método de igualación. Los igualo. Entonces me quedaría 17 menos 2Y es igual a menos 1 más Y. ¿Por qué los igualo? Porque los dos son X. Por eso. Y ahora, resuelvo esta ecuación. Mira, ya está en función de una sola variable. Entonces te queda 17, este menos 1 pasa con más 1. Es igual, este Y queda en su lugar y este 2Y pasa a sumar. Entonces resuelvo 17 más 1, 18. Es igual a 3Y. Y vale 6. Es el mismo valor que encontramos en el anterior método, sí. Tiene que salirme lo mismo. Y para hallar X, ¿qué hago? Reemplazo en cualquiera. Entonces vamos a reemplazar acá. X es igual, dice a 17 menos 2Y. Reemplazamos aquí. Para hallar X, reemplazamos. Y vale, me digo que Y vale 6. 2 por 6, 12. 17 menos 12, 5. Me quedan los mismos valores. Por cualquier método, siempre me debe quedar lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí hemos aprendido el método de igualación. Repaso. ¿Qué se hace en el método de igualación? Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones. En este caso he despejado X. X es igual a 17 menos 2Y en la primera ecuación. Y en la segunda ecuación, X es igual a menos 1 más Y. Luego, ¿qué hago con estos? Igualamos. Por eso aquí le voy a poner la palabra igual. Igualamos. Y una vez que igualamos esos dos, lo pongo acá. Mira. Esto de acá lo igualamos. Aquí está. Y resuelvo esa ecuación. Voy a hallar Y. Ahí está. Luego, para hallar X, tengo que reemplazar este valor que me quedó en cualquiera de las dos. Puede ser en cualquiera. Te debe quedar el mismo resultado. Lo he reemplazado en la primera y me queda X vale 5. Ya X vale 5. Ahí está. Ahora, veamos el último método, pero lo menos importante. Es el más usado, inclusive, que es el método de reducción. Para resolver ecuaciones, sistema de ecuaciones con dos variables y dos ecuaciones, se puede también desarrollar con el método de reducción. Este sistema, supongamos que me han dado el mismo sistema y lo voy a desarrollar por este método. ¿Qué significa este método? Para reducir, tengo que tener la misma variable, pero con signos opuestos en ambas ecuaciones. Por ejemplo, acá tienes X y acá también, pero los dos son positivos. Tienen que ser con signo opuesto. A uno le debo cambiar el signo, a este, o a él de arriba, puede ser. Depende de ti. ¿Cómo le cambias el signo? Poniéndole o multiplicándole por menos uno a toda la ecuación. ¿Ya? O si no, acá. Acá tienes 2Y y acá tienes menos Y. Entonces, ¿qué le falta para que sean opuestos? Le falta un 2. Quiere decir que le voy a multiplicar por 2. Cualquiera forma. Total, que la idea es reducir una de esas variables. Entonces, vamos a ver. Solución. Vamos a poner aquí. Solución. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo más fácil. ¿Ya? Vamos a multiplicar a la segunda ecuación por 2. A toda la ecuación lo multiplicamos por 2. Voy a trazar una línea. Y ahora sí. Copio lo de arriba porque lo de arriba no estoy haciendo nada. Lo copio igual. X más 2Y igual a 17. Pero abajo sí. 2 por X, 2X. 2 por menos Y, menos 2Y. 2 por menos 1, menos 2. Y todo eso entra. Ahí está. Ahora se van estos. Y X más 2X se reducen. Mira, X más 2X, 3X. 17 menos 2, 15. Por lo tanto, X vale 5. Y si X vale 5, ya puedo reemplazar en cualquiera. Reemplazo en la ecuación 2. Reemplazo en 2. Aquí voy a reemplazar que es más fácil. Tengo X menos Y igual a menos 1. Pero como ya sé que X vale 5, reemplazo. 5 menos Y es igual a menos 1. Este Y pasa al segundo miembro positivo. Y este menos 1 pasa al primer miembro positivo. Entonces, me queda que Y es igual a 6. Y tengo los mismos valores que obtuve en las anteriores menos. Entonces, para reducir, tengo que tener una de las dos variables con el mismo coeficiente, pero signo cambiado. Por ejemplo, si acá tienes 2Y, a este le voy a poner 2. ¿Y cómo? Lo multiplico a todo por la ecuación. ¿Para qué? Para que te quede 1 más 2Y y 1 menos 2Y y se pueden reducir o eliminar. Si quieres, se hace así. Si quieres eliminar las X, también puedes eliminar las X cambiándole de signo a cualquiera de esas ecuaciones. ¿No? Cualquiera de estas ecuaciones se puede cambiar el signo. Bueno, a este le puedes poner menos, a todo, o a este también, a todo. De tal manera que se va a reducir y al final encuentras el valor de una de las variables y la reemplazas en cualquiera de las ecuaciones para hallar la otra variable. El conjunto solución, por lo tanto, para este caso, es el valor de X igual a 5 y Y vale 6. Recuerda que ambos son los resultados, los resultados del sistema de ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas siempre va a tener dos respuestas, porque hay dos incógnitas, X y Y. ¡Gracias! ¡Gracias!